¿Qué es la Iglesia? A continuación, el gobierno tendrá que tomar su decisión en base a lo que le ha planteado la Iglesia y le van a plantear la Iglesia evangélica si manda un proyecto de ley o hace caso a caso. Y esa esperamos la decisión del gobierno, aunque no ha tenido una posición clara en esto hasta el momento. Han habido decisiones distintas, el ministro del Interior dijo que no hay indulto, descalificó a la Iglesia, yo no descalifico a nadie, sino que se haga un gran debate. Desde mi punto de vista personal, yo creo representar y compartir con la mayoría de la concertación, si este es un proyecto de ley que va al Congreso, no vamos a aceptar ningún caso de violaciones a los derechos humanos. ¿Debería haber clemencia, senador? Debería haber clemencia, lógicamente así lo plantea la Iglesia. Pero en el caso de violaciones a los derechos humanos, nosotros creemos que no hay espacio para ningún beneficio.